Boar Prime Genesis Incarnum, la otra respuesta a la pregunta que nadie hizo, ¿Cómo romper más aún un arma que de por sí ya estaba OP? La Boar es una escopeta de repetición que en su versión Incarnum pasará a ser un láser que se autotargetea a enemigos cercanos a la retícula. En este video hablaré del método de obtención del arma en sí, requisitos para su forma Incarnum, positivos y negativos, evoluciones, la build para generar los destrozos que ven en los videos, una opinión escueta junto a recomendaciones que me haya olvidado por el camino. La versión Prime de este arma la podrán conseguir farmeando las reliquias donde sale Mag cuando las vuelva a traer Barcia Dax, y su versión regular la pueden dropear de las tropas Drekar o hasta como recompensa del circuito en el tier 6 aleatoriamente alguna semana. Ahora bien, para farmear la forma Incarnum y colocarla tengo un video que les dejo en la descripción, pero a muy resumidas cuentas tendrán que seleccionar la mejor Incarnum de la Boar cuando aparezca en rotación del circuito en el camino de acero y luego ir a instalar dicha mejora donde Cabalero. Cabalero también, durante la primera semana, esta semana donde estoy subiendo este video, ha permitido comprarle la mejora por 120 de Platino, que también les dará todos los recursos para poder instalarla directamente, pero no sé si se repetirá. Si no entendieron nada de lo que acabo de decir, para algo está el video en la descripción. Ahora bien, necesitarán 20 adaptadores de patos, 60 médulas rúnicas y 60 Tazoma. Los adaptadores los conseguirán de los Orworm, video en la descripción. Las médulas las sacarán de las mismas rondas del circuito y los Tazoma los sacarán de las cuevas de Dubidi como ven en el video. Ahora pasemos a hablar de los positivos y negativos. Positivos, buena cantidad de perdigones de base, alta chance de estado, decente chance y multiplicador crítico, buena capacidad de cargador, buena cadencia. Y en su versión Incarno, alta chance de estado, crítica, multiplicador crítico y cadencia. El disparo pasa a ser un láser que autotargetea a los enemigos y encadena a un enemigo cercano. El tipo de daño es puramente de calor y posee una cantidad de zoom disminuida que a mi gusto es algo muy positivo. Lo negativo, tiene caída de daño abrupta con la distancia como toda escopeta, algo ineficiente en el uso de la munición, aunque cuando uno se acostumbra no molesta tanto. Y en la forma Incarno lo negativo sería que el láser tiene una distancia limitada. La War Prime es de maestría 11, y su disposición agrietada al momento de la subida de este video es 4, lo que la hace una buena candidata para conseguirle un agrietado. Y como siempre recomiendo lo mejorcito para este arma, terminaría siendo conseguirle daño crítico, multidisparo, toxina o frío, con un negativo que no moleste demasiado, como de daño infestado. En mi caso mi agrietado solo tiene multidisparo y toxina sin negativo. Antes de hablar de sus evoluciones, hablaré de su disparo secundario. Como siempre lo cargaremos con tiros a la cabeza. Una vez cargado la forma Incarno, pasará a ser un láser que conseguirá objetivos automáticamente en las cercanías de donde estemos apuntando. El láser además rebotará hasta en un enemigo cercano. Y ya que el disparo cuenta como su primera evolución, pasemos a la segunda. La misma tendrá dos opciones. La primera le dará un incremento de 10 de daño y un segundo incremento de daño si se recarga desde un cargador vacío. La segunda le dará 16 de daño, pero le dará 4 metros de atravesar si el Warframe tiene más de 450 de armadura. En mi caso elegí la segunda opción, ya que aún a los Warframes más frágiles les estoy dando más armadura que eso mediante los fragmentos. Así que es algo que me resultó más dinámico. La tercera evolución les dará 3 opciones. La primera, más velocidad de recarga al recargar estando vacío. La segunda, más capacidad de munición máxima. Y la tercera, más precisión. A mi ver, más cantidad de munición máxima sería de gusto. Entonces, está entre la primera y la tercera opción. La tercera opción les facilitará la carga de la forma Incarnon, ya que hará que el spray de los perdigones sea menor. Y la primera opción acelerará la transformación. Y si acaso debemos recargar, nos ayudará bastante para dicha cuestión. Yo elegí la primera opción. Por último tenemos la cuarta evolución, que nos dará 3 opciones también. Más chance de estado, más chance y multiplicador crítico, o más chance de crítica y de estado. Yo opté por más chance de crítica y multiplicador, ya que de base ya tiene muy buena chance de estado el arma. Dicho todo esto, pasemos a unas consideraciones previas para que entiendan el desempeño del video. En el mismo estoy utilizando Inaros, en el camino de acero. Solo utilizando Vengador Arcano para potenciar los críticos. Nada más. Ahora sí, la build. Será para catalizador, crueldad primaria y... Muchas formas. Como yo tengo agrietado y quería testear el desempeño al máximo, como se me ocurrió. Necesité meterle 7 formas. Pero si ustedes no tienen agrietado, ni nada extra, no es necesario que le metan tanto. Con 5 alcanzará. Le coloqué quema ropa para el daño puro. Infierno para el multidisparo. Destrozar y deceleración para mejorar la capacidad crítica. Municiones para darle prox cortantes a lo loco. Y por último, como siempre, viral y calor. En mi caso le coloqué el ribbon para tener toxina, pero con bombardeo tóxico estarán bien también. Lo otro que pueden hacer es cambiar, en todo caso, el mod de calor por uno que dé o más calor. Para que tengamos más prox de calor o cualquier otra cosa que se les ocurra probar. Como extra le coloqué aceleración galvanizada, pero eso solo de gusto. No es algo sumamente necesario. Aunque sí he notado que alarga el láser también, así que bueno, estén ustedes si usarlo o no. Ahí ya necesitarían un exilus y bueno, sí, una forma más probablemente. Ahora bien, el tema es así. El arma está bastante rota. El láser es ideal para deshacerse de enormes cantidades de enemigos. Y para los enemigos pesados podrán usar el disparo regular en cambio. A mí lo que me causa gracia es que le dieron un Incarnon tan potente a un arma que ya está decente de base. Pero la Stug sigue ahí, pobrecita. Soñando que alguna vez alguien la use. Pero bueno, me desvío. El único detalle que le encontré es que creo que no puede golpear a la cabeza el láser. Aunque hoy día es complicado verlo con los números. Este Incarnon es lo más rotecita que hay en cuanto a este grupo de armas, por lo menos por lo que he notado. Así que ármensela ni bien puedan. No hay mucho más que decir, la verdad, así que me iré retirando. Espero que les sirva la build, un gusto que me hayan oído y hasta luego.